Recibe el año nuevo con la música y el entretenimiento que trae mi canal. Comienza con los cuentos de Terramar. Algo extraño y tenebroso se cierne sobre el reino. En Teleantioquia de película, una historia sencilla. Alvin, un hombre de 70 años, realiza una ambiciosa travesía para reencontrarse con su familia. Disfruta de un buen concierto de diálogo tanguero. A las 8, Serenata, la música para los jóvenes de corazón. Un año renovado y entretenido en Teleantioquia, mi canal.